Bueno, yo nací en Bogotá, en el barrio Abraham Lincoln, la estuve de Bogotá desde muy chiquito jugando micro en las calles, vine de una familia muy humilde, trataba de ir a todos los barrios para ganar dinero para llevar a mi casa, para los patrocinadores, los jugadores se quedaban ahí celebrando y yo cambiaba las cervezas por yogures para llevarle a mis hermanitas para las onces, para la lonchera y bueno, desde eso me volví como, desde muy chiquito me tocó volverme como un papá en la casa y bueno, me siento muy orgulloso de haber hecho todo eso y que mis hermanitas y mi familia sean hoy al gente de bien. ¿Alguna vez estando en el barrio Abraham Lincoln imaginó ser una persona reconocida por jugar futbol sala como lo es ahora? Bueno, la verdad que desde muy chiquito jugué en mi barrio, jugué en las calles, jugué banquitas, todos los domingos jugaba con mis amigos en el barrio, vengo de una familia muy humilde y bueno, siempre soñé con jugar en Europa, con jugar en el exterior, con jugar con la selección Colombia, ese era mi sueño, jugar con la selección y bueno, creo que he cumplido, he cumplido muchos sueños, creo que el balón es mi vida, creo que la pelota siempre va a ser mi vida y bueno, es lo que me ha dado todo en la vida. Uno habla en las calles con gente talentosa y casi todos concuerdan en que Angelo Caro es fuerte mentalmente, por ejemplo, en épocas como Navidad le ha tocado estar afuera, solo, con nieve, invierno, mientras otros están reunidos con sus familias, ¿qué significa para usted esto? No, a ver, la verdad me trae mucho recuerdo lo que dices, ha sido muy difícil porque yo me recuerdo cuando tenía 16 años me fui a la República Checa, me fui feliz del aeropuerto, no, le dije a mis padres que iba muy feliz, que íbamos a cambiar nuestras vidas, pero cuando llegué allá vi la nieve, vi que vivía en un apartamento con seis jugadores checos que hacían bulla todo el tiempo, yo era llorando, lloré tres meses seguidos, tres meses seguidos lloré, todos los días lloraba y mi madre me decía, ven acá, no estamos aguantando hambre, vente, seguiremos aquí trabajando y le dije, no, necesito quedarme aquí, necesito luchar por mis sueños y efectivamente me quedé un año, un año de muchos aprendizajes, me enseñaron muchas cosas, la verdad que aprendí muchas cosas y bueno, he sido muy feliz, la verdad. ¿Usted alguna vez se imaginó poder vivir del futbol sala? ¿Cree que es un privilegiado de este deporte? La verdad es que me fui a Europa, sí, creo que desde que me fui empecé a hacer las cosas bien, la principal arma mía fue la cabeza, no devolverme a Colombia, creo que tenía la oportunidad de venirme, el presidente me dijo que si me quería ir pues que me viniera, pero que él me subía el sueldo, si me quería quedar y yo dije, no, me quedo, me quedo y creo que desde esa vez, creo que empecé a decir, voy a vivir de esto, he sido un privilegiado, sí, he tenido mucha suerte, sí, pero también he tenido mucha disciplina, creo que he dejado de hacer muchas cosas, he dejado de compartir con mi familia, he dejado de ir a 15 años, a fiestas, a todo eso y bueno, realmente no me arrepiento de nada porque soy muy feliz jugando, soy muy feliz entrenando y soy muy feliz representando a mi país que es lo más importante. Tal vez la gente hoy en día ve a un Ángelo Caro famoso, a un Ángelo Caro completamente consolidado en el fútbol sala, pero detrás hay un ser humano que tuvo que dejar de compartir momentos claves con su familia, que dejó atrás muchas cosas que tenía en Colombia, hoy que Ángelo Caro vemos. Sí, pues más lo de famoso creo que yo no lo veo así, yo lo veo como una persona normal que le gusta jugar, que le gusta vestir la camisa de la selección, que le gusta ser un capitán, un líder. Creo que necesito ser más consciente de que tengo un peso encima con la selección, pero también de ser feliz que hemos ido a dos mundiales, que nunca la selección había ido a dos mundiales. Creo que mi familia se siente orgullosa porque nosotros venimos de un barrio muy muy humilde, ahora Lincoln, entonces desde que fui a Europa yo siempre me llevé mi barrio ahí, llevé todos mis amigos, empecé en Saeta, que don Pedro Carrero siempre me tendió la mano en todo momento, entonces bueno, he sido muy afortunado de tener personas también que me he encontrado en el camino. Hablemos de Tailandia 2012, primer mundial de fútbol sala para Colombia, cuarto puesto, ¿cuál es el mejor recuerdo que tiene de aquella cita a Orbital? Uy no, la verdad muchos, creo que de ese mundial fue una experiencia inigualable, ¿sabes? porque llegamos allá, llegamos de como de 29, 30 horas de viaje y la verdad que fue un cambio diferente, una cultura muy diferente, veíamos perros, íbamos en el bus y veíamos los perros ahí para el entreno y nosotros éramos todos grabando, éramos sorprendidos, ¿no? pero la verdad que nos dio muy duro cuando debutamos y perdimos el primer partido contra Guatemala, yo voté penalti y perdimos 5-3 creo, si no estoy mal, fue un golpe durísimo porque íbamos con la mentalidad de ganar el primer partido porque nos teníamos que enfrentar contra Isla Salomón y Rusia, entonces fue un golpe duro pero que nos sirvió, lloramos pero nos sirvió, ¿sabes? porque llegamos más fuertes, contra Isla Salomón nos fue súper bien, contra Rusia hicimos lo que teníamos que hacer, nadie esperaba a nadie de nosotros, ¿sabes? El primer partido contra Guatemala teníamos toda la ilusión de ir por los tres puntos, de hecho contábamos y hacíamos los planes de por dónde nos iba a tocar después de ganar ese partido pero nos ponen los pies en la tierra, se pierde un penal precisamente a Ángelo, las críticas no se hicieron esperar hacia Ángelo, hacia Osmar por ser el técnico del equipo y nos blindamos, nos blindamos entre todos, entre lágrimas, entre abrazos, lo fortalecimos, lo llevamos por el camino que necesitábamos y después de ese partido nos dio todo el potencial que ya todo el mundo conoce en dicho mundial. Cuando llegamos a los octavos y vamos y le ganamos a Irán que era una, que es potencia mundial, vamos y le ganamos a Ucrania en los cuartos de final que es potencia mundial también. Nadie creía en nosotros, nadie, nadie, absolutamente nadie, solo nosotros creíamos en nosotros, ¿sabes? Eso es lo más importante, creer, creerse, creer lo que tú haces. El profe Osmar también, el profe Bruno también creía mucho en nosotros, una cosa espectacular cuando llegamos a la semifinal con Brasila, uno a uno el primer tiempo, fue el partido muy cerrado, estaban todos, Palcao, Wilde, que son amigos míos y ellos me dicen después que ellos estaban cagados, me decía, nosotros uno a uno y el técnico nos decía, Marcos Horato, les decía que no presionara nada a los jugadores porque nosotros éramos, nadie nos conocía, ¿sabes? Nosotros jugábamos, nos, éramos felices jugando, el profe Valle a drible, en Hagan, no nos conocía ningún, ningún estratega, ¿sabes? Entonces no tenían cómo ver videos de nosotros, fue muy, 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 una experiencia muy grande para nosotros. Por ejemplo, en ese mundial, ¿qué significó para usted ser el capitán de la selección Colombia? El hombre más reconocido de esta disciplina, los demás jugadores lo ven a usted como un referente, ¿es grande esa responsabilidad? Sí, es una responsabilidad grande, creo que cuando pierde Colombia se va mucho encima de mí, ¿sabes? Pero bueno, todos los muchachos somos un grupo muy bueno, la verdad que le hemos dado alegrías a Colombia por el grupo que tenemos, por la unión que tenemos, entonces creo que todos vamos para el mismo lado, ¿sabes? Si éste come pizza, todos comemos pizza, ¿me entiendes? Entonces eso es lo bueno que nos ha, lo que nos ha caracterizado a nosotros, por eso hemos ganado medallas de oro para Colombia, hemos ganado sudamericanos, ahorita jugamos contra Brasil a final de la liga suramericana, hemos quedado cuartos de un mundial, que eso es una cosa que no nos lo esperábamos, entonces ha sido muy buena la unión, el respeto de todos nosotros y eso es lo más importante. Vámonos hasta el 2016, mundial disputado en Colombia, somos sede, anfitriones, se rompe la hegemonía de Brasil y España y el primer partido es ante Portugal, nos marcan el gol del empate a falta de 0,06 segundos, ¿qué decir ante esta situación? No, la verdad que ese partido el profe Osmar lo planificó bien, me dijo a mí, me acuerdo en la charla, tú vas a, sale Ricardinho y sales tú, tú pegado a él todo el tiempo, el otro pegado al otro, ese partido lo planificó súper bien, 1-0 ganando sale Julián, que me había puesto el palo 1-0, me puso solo mano a mano frente al arquero, votamos muchas opciones de gol, ellos también, nuestro arquero estuvo bien y yo creo que nos faltó, fue experiencia, ¿sabes? Yo creo que en esa nos faltó más malicia del micro, de que nosotros somos en el micro unas personas maliciosas, ¿sabes? Nosotros somos de la calle, este deporte desde la calle, ¿sabes? Y nos faltó más malicia, ¿sabes? Yo creo que no teníamos que botar el balón, teníamos que manejar el tiempo, 6,06 segundos, eso es una, eso no es nada, ¿sabes? Nos dio también durísimo, creo que en los mundiales hemos tenido unos tropiezos grandes, pero también hay un poco de inexperiencia, pero ahora ya hemos tenido más experiencia, más bagaje, hemos jugado ya contra grandes selecciones, ya peleamos de tú a tú contra Brasil, contra Paraguay, contra Argentina, ya todos nos ven como más, como más a la par, ¿sabes? Antes teníamos una diferencia muy grande, ahora ya estamos más cerca de ellos, y bueno, y ahora salieron muchachos muy buenos, que ahora está Harry en el Barça, está Julián, está Chucky, hay jugadores jóvenes muy buenos, muy talentosos, bueno, esperemos que sigan así, que sigan haciendo las cosas bien, yo les deseo, la verdad, los mayores de los éxitos para eso. Usted lo acaba de mencionar, no todo pueden ser aplausos en su carrera y en la selección Colombia, hay muchos críticos del conjunto tricolor, pero quisiera saber la rivalidad contra Paraguay, porque nos ha eliminado de varias competencias y además de eso nos dejó por fuera del mundial, en los cuales nosotros éramos anfitriones, ¿qué decir ante esto? Sí, ese fue un golpe muy duro para mí, la verdad que creo que el peor golpe que he recibido en el fútbol sala, el ser eliminado de ese mundial porque tenía mucha ilusión de ir, tenía las ganas de ir, de hacer las cosas bien y creo que Paraguay nos eliminó y jugaron bien, pero nosotros la verdad que merecíamos ir, pero no tuvimos tanta preparación, a veces la gente mira, es los jugadores, pero no mira la preparación, no mira cómo se entrenaron, cuántos días se concentraron, son muchas cosas, muchos factores que conllevan a la eliminación. Bueno, entonces la verdad que fue un golpe muy duro, la verdad, fue uno de los peores golpes de mi carrera, no estar con la selección porque siempre que me pongo la camisa soy otra persona, ¿sabes? Cuando estoy en la cancha soy otra persona. Y de hecho lo demuestra, usted es muy histriónico, genera muchos gestos, ¿esto a qué se debe? Porque la gente puede decir que usted es prepotente. Sí, la verdad que, y eso que lo he cambiado mucho, ¿sabes? Pero tengo unos gestos que no es, pero no es de mi, no es de arrogancia, no es de irrespeto hacia mis compañeros, solo que quiero ganar, solo que quiero como, soy otra persona dentro del campo, yo salgo del campo y soy otra persona dentro del campo, soy una cosa impresionante, pero estoy trabajando mucho en eso y trabajo mucho en ello para cambiar, para no hacer tantos gestos, porque esticulo mucho, entonces la gente pensará qué tan agrandado, qué se manqué, qué se cree, qué tan regañón, cómo habla, qué tal cosa, pero no, pero la verdad que no lo hago con la intención de esa, la intención mía es ganar y darle moral a mis compañeros, darles el apoyo que necesitan, pero bueno, sí, sí, toca cambiar mucho en eso. ¿Le da nostalgia recordar aquellos momentos difíciles? Sí, me da nostalgia, pero también me da la alegría, ¿sabes? Me siento muy alegre porque no tuve todo cuando niño, me nací en una caja de aguacates, entonces siempre que estoy con otro jugador y que lo veo así tan humilde, me identifico mucho y les trato de dar consejos, ¿sabes? Como esos consejos de no pueden, tienen que hacer esto, ahorrar, ser disciplinados, porque también es difícil, ¿sabes? Cuando tú llegas a tu casa del cole y no ves tanta comida, tantas cosas, es difícil, por eso hay que ser disciplinado en cualquier deporte, en cualquier rama, hay que ser muy disciplinado. Bueno, ya hablamos de sus inicios, de los piratazos. Jogaba 10, 10 partidos el fin de semana, imagínate, me daban los patrocinadores 10, 15 mil, 10, 15 mil, con eso subsistíamos, pues mis padres también trabajaban, pero también yo aportaba, ayudaba en la casa y era bueno para mí, era como chévere. A veces mi familia, los hermanos de mis padres se reunían los domingos a las 6 de la tarde, 5 para comer y yo llegaba a las 11 de la noche y ellos pensaban que yo estaba por allá gamineando y yo llegaba con una maleta y aporreado todo, pero son experiencias que son buenas. Un día mi papá, porque perdí 5 materias, me botó todos los uniformes a la calle, entonces son experiencias que yo se las cuento y yo me las vas a pagar algún día, entonces sonriéndose. Hablamos de experiencias de vida, de mundiales, pero vamos a una pausa y ya continuamos con más acerca del especial Angelo Carro. ¡Ey! ¿Todo bien, jueves? ¡Buenos días, Sergio! ¡Está buena ahorita, Baito! ¡Bueno! Estás viendo Especiales Winsports El embajador y el poderoso de la montaña necesitan sumar y harán uso de esta carta En un juego donde la apuesta por el triunfo está llena de tensión En suspenso de la clasificación Millonarios Medellín en vivo Miércoles 26 de octubre a las 8 de la noche Por Winsports Más El hogar del fútbol colombiano Nada logra encender tanto la pasión como regalar fútbol Por eso te damos más opciones para obtener Winsports Online Tarjeta Regalo Ahora podrás adquirirlas en los almacenes y desde los sitios en la web de Alcosto.com Catronics.com Y Alcomprar.com ¡Cómprala ya! Entra al mundo de la pasión de Betplay La plataforma de apuestas deportivas, casino e e-games que te ofrecen más oportunidades de ganar Betplay, apuéstale a tu pasión Autoriza coljuegos Fortaleza, Boyacá, Chico En vivo, viernes 28 de octubre A las 8 de la noche Por Winsports Más y en la app Winsports Online Está en ti disfrutar tus deportes con la misma velocidad de subida y de bajada Compra 200 megas de internet fibra óptica con Winsports Online incluido Desde 44.950 pesos mensuales Y disfruta lo mejor del fútbol colombiano en todas tus pantallas Llama ya 601-371-4000 Copa Libertadores Femenina 2022 Palmeiras América En vivo Miércoles 26 de octubre A las 5 de la tarde Por Winsports Más y en la app Winsports Online Amamos esta ciudad Por acogernos durante tantos años Porque nos identificamos con todo lo que representa Por esto, nuestros clubes simbolizan al arraigo Cariño y compromiso por Bogotá Usaquén Chapinero Santa Fe San Cristóbal Usme Tunjuelito Bosa Kennedy Fontibón Engativá Suba Barrios Unidos Eusaquillo Los Mártires Antonio Nariño Puente Aranda La Candelaria Rafael Uribe Uribe Ciudad Bolívar Suma Paz Somos Bogotá Fútbol Club Winsports Más El hogar del fútbol colombiano Estás viendo Especiales Winsports ¿Se considera un hombre responsable? Sí ¿La familia o el deporte? No, la familia James ¿O el pibe Valderrama? Eso no hay pregunta, James Dígame ¿Un jugador de fútbol o de fútbol sala Con el que le hubiese gustado compartir cancha? Con James ¿Alguna vez pensó en el fútbol? No Elija uno Osmar Fonegra o Tico Bruno Uy no, los dos son Los dos son los mejores técnicos de Colombia Entonces le hago otra pregunta ¿Tico Bruno o Osmar Fonegra? No, los dos son muy buenos ¿Cómo me vas a...? Digo que uno y no me pone a jugar ¿Cuál es el mejor arquero del país? Para mí, ahora mismo Calvo ¿Cuál es el mejor cierre del país? Para mí siempre el mejor cierre ha sido Paisa ¿Y el mejor alero derecho? Cuervo, Cuervo, juega muy bien Muy inteligente Bueno, sacándose usted ¿Cuál es el mejor jugador de fútbol sala? El mejor jugador de fútbol sala La verdad es que hay muy buenos jugadores ahora en Colombia Ya sabes Está Churro, está Camilo Reyes en su momento Está varios que se me olvidan Pero que han sido muy importantes Que juegan muy bien al fútbol sala Vamos a hacer una dinámica Yo le nombro un jugador y usted lo describe en una sola palabra ¿Va? Va Esteban Sánchez Un gato César Mejía Otro gato Camilo Gómez Magia Bueno, yo lo conocí cuando él empezó en Zaheta Él inició con muchos pelados jóvenes Él era muy joven Y tuve la oportunidad de compartir con él en una selección Que nos estábamos preparando para un Grand Prix de fútbol sala en Brasil Y la eliminatoria a un mundial en Uruguay Ahí él estuvo en la preselección Estuvo trabajando con nosotros Desde ahí mostró mucho talento Y ahí fue como la primera vez que compartimos Ya después nos encontramos en el mismo equipo Steven Abril Inteligencia Jorge Cuerpo Inteligencia Richard Gutiérrez Potencia Julián Díaz Magia Camilo Sánchez Magia Brian Zapata Brian Fuerza Harrison Santos Magia Es un mágico Eduardo Riaño Uf, se tiene muchas Es un jugador completo Julián Pardo Tiene potencia Bueno, Ángelo Llegó el momento de hablar de algunos momentos polémicos en su carrera Pero vamos a hacerlo sin filtro ¿Le parece? Sí Listo Va Dale Sí, sin filtro Estamos sin filtro acá para todos ¿Hay un chat de la Selección Colombia? Sí, sí, hay grupos siempre de la Selección ¿Quién es el administrador de ese grupo? Eh, Toloncho Nelson Cárdenas Siempre lo administra El asistente técnico que es una persona que maneja muy bien el grupo, sabe manejar ¿Quién es el que más toma el pelo, el que envía memes, el que molesta todo el tiempo? Yo, yo creo que yo soy el que molesto más de todos ¿Podemos ver el grupo, la foto por lo menos, la foto de perfil, el último chat que hay? El último chat que hay es los jugadores de los que están convocados para esta eliminatoria ¿A ver? No, los muchachos son callados de más, pero yo soy el que más estoy molestando, mandando stickers, mandando videos ¿Cómo es su relación con Julián Díaz? Bien, él es un jugador, eh, la verdad que muy bueno, un jugador que técnicamente es muy bien dotado Y me la llevo bien con él, como con todos los del equipo Le voy a mencionar un nombre que seguramente usted conoce y reconoce Y quiero que me dé su opinión acerca de él, ¿no? John Jairo Pinilla Sí, es un jugador dentro de la cancha es una, no, es un gran jugador Yo creo que es el mejor jugador de fútbol de salón que ha pasado en la historia Creo que es un excelente jugador Ahora no sé cuántos años tiene, pero yo cuando yo veía muchos videos de él Tuve la oportunidad de jugar con él, de jugar en contra de él Es un jugador así, la verdad que es magia ese man ¿Usted como capitán, qué opinó acerca de la no convocatoria de Jorge Cuervo a la última Copa América? Bueno, la verdad que eso es un tema muy complejo Creo que el profe Roberto tuvo muchas razones para no convocarlo Y él también, no sé cómo fue la cosa Pero bueno, yo en esos temas sí no me meto Creo que siempre he sido muy respetuoso en las decisiones que toma el cuerpo técnico Nunca me he metido, sí, solo me meto cuando soy algo de... Que tengo que meterme el capitán De ejemplo, ir a pelear los viáticos, de ir a pelear premios, de ir a hablar de todo eso, ¿sabes? Y estar también en el camerino Cuando hay que hablar algo De eso sí me ocupo Pero pues no me puedo ocupar de que va a convoca a este Nunca, soy muy respetuoso en eso Ahora, ¿su relación con Cuervo es buena? Sí, muy buena Muy buena ¿Y qué le dijo Cuervo cuando decidió retirarse? No, hablamos mucho ¿Lo aconsejó? Sí, hablamos mucho Yo le dije que no podía tomar esas decisiones así tan apresuradas Porque él es una pieza fundamental para la selección Él es muy importante para nosotros Entonces no podía tomar decisiones apresuradas Y poner fotos y poner cosas así en redes sociales Es que tú sabes que las redes sociales son muy venenosas Y bueno, él lo tomó bien Ya después habló con el profe bien ¿Qué pasaba? Solucionaron sus inconvenientes Y ahora ya está para los Juegos Sudamericanos en Paraguay Bueno, en un tiempo quise retirarme de la selección Pensé que de pronto ya había cumplido con todo lo que me había propuesto en la selección De ganar títulos De ser un campeón más con la selección Colombia Vengo a la ciudad de Barranquilla a jugar con el equipo de Barranquilleros Y veo que todavía tengo forma de jugar, de dar mucho por la selección Por eso continúo con la selección Colombia El remate en el fondo profundo con Cuervo Para continuar poniendo tierra de por medio Y hablando de polémicas La derrota frente a Paraguay Que impidió el paso a la final de la Copa América ¿Usted cree que tuvimos para más? Sí, la verdad tuvimos para más Pero como te dije anteriormente en una charla que tuvimos La verdad nadie sabe Por lo que pasamos también en la Copa América Y era lo del COVID Y el país de Steven Abril se quedó por fuera No pudo viajar con nosotros porque le salió positivo para COVID Tuvimos también otros allá en Paraguay que tuvieron COVID El médico también tuvo COVID Entonces como se dice, los médicos también se mueren Entonces bueno, hemos tenido varios tropiezos Pero seguiremos, seguiremos dándole alegrías a nuestro país Y nos critiquen y todo Hemos tenido varios triunfos Hemos dado muchas alegrías a Colombia Creo que desde que estoy en la selección Siempre que tenga abuso de razón Siempre hemos estado en finales, en semifinales Y bueno, esto nunca había pasado en nuestro país Hablando de críticas y demás Usted tuvo una publicación bien picante Después de esa Copa América De hecho la estamos observando en pantalla Donde usted criticó también a muchas personas Que estaban dentro del fútbol sala Otras que no tanto Pero a qué se debe este tipo de reacciones Usted es un tipo impulsivo en redes sociales Bueno, sí, ahí tenía la sangre caliente Mucha gente quería que nos lleguéramos a la final Nos mandaba mucha mierda en las redes sociales Mucha mala energía Y bueno, eso me estalló, estallé Y merecíamos estar en la final también Y bueno, todos los muchachos ahí muy tristes Llorando varios Entonces, decidí con la sangre caliente poner eso Y ya, tal vez Hubo una polémica grande Pero también lo dejé Porque a veces hay que... Lo que sientes decirlo ¿Se arrepiente de haberla publicado? No, 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 no me arrepiento de nada De nada de lo que hago me arrepiento, ¿sabes? Porque a veces Si dentro de la cancha A veces uno dice ¿Por qué hice esto? Porque yo tenía que mejorar en esto Yo tenía que no hacer esto No tenía que hacer esta falta tan boba, tal cosa Pero fuera de la cancha Creo que casi nunca me arrepiento de nada Porque... ¿Qué desencadenó esto? Es decir, usted publicó esas palabras Se desahogó Hizo catarsis ¿Y qué solucionó? ¿Qué vino después? No, después de eso Lluvia de mensajes Me llevan en el Instagram En todos lados Pero nada No pasa nada Yo no hice caso Me mandaban mucho mensaje privado Que agrandado Que yo no sé qué Que tal cosa No pongo mucho cuidado a eso Te digo una vez que no miro tanto eso A ver, ¿cuántos seguidores tiene en Instagram? Eh, no sé Voy a ver 52 mil, creo 56 mil Ah, 56 mil 56.4 Bueno, y me imagino mensajes al por doquier No, la verdad que la gente La gente que me sigue Muy respetuosa La gente que tengo ahí Eh, muy bien No, no estoy subiendo muchas cosas cada rato Pero sí trato de hacer De vez en cuando Publicaciones, historias ¿Quién le administra las redes sociales? ¿O usted mismo lo hace? No, la verdad que tengo ahí Mi hermano, mi primo El que la creó Que es de Pereira Santiago Santiago Montoya Un chico que me creó Facebook Que me creó una página de Instagram De Angelo Angelo Diez Fans, creo Claro, sí Pero usted revisa O mira por lo menos Pero no No soy así de que Ah, reviso comentarios Sí, claro Pero no soy de que necesito tantos likes Como mucha gente que se en película con eso No, yo no Yo si subo una foto es porque me gusta O si digo algo es porque me gusta Una frase, cualquier cosa Pero no la subo para llenarme de likes Por ejemplo Esa publicación polémica De la que hemos venido hablando ¿Ellos qué le dijeron? ¿Usted tomó la iniciativa y la publicó? ¿O fueron ellos? No, yo tomé la decisión Y ya la publiqué Esa fue mía Esas palabras Todo eso fue mía Ajá, ¿y tú qué? Estás viendo Especiales Winsports Vive una experiencia llena de pasión WinFest Millonarios Junior La gran final de la copa en pantalla gigante Programas en vivo, gastronomía, premios y mucho más WinFest Ven y disfruta de un emocionante territorio de fanáticos Millonarios Junior en pantalla gigante Final Copa Vuelta Miércoles 2 de noviembre a las 5 y 30 de la tarde Parqueadero Parque Mundo Aventura Inscríbete en Winsports.co Hola, soy Mario Hanner, preparador físico del programa profesional femenino del Deportivo Cali Hoy quiero invitarlos a que sigan la copa por Winsport y Winsport Max Copa Libertadores Femenina 2022 A la conquista de la gloria Del 13 al 28 de octubre Por Winsports Winsports Más Y en la app Winsports Online El hogar del fútbol femenino El club de todos Miércoles a las 5 de la tarde Por Winsports Más Y en la app Winsports Online Tigres Quindío En vivo Sábado 29 de octubre A las 8 y 10 de la noche Por Winsports Más Y en la app Winsports Online En este hogar Siempre estaremos junto a ellas Viéndolas crecer Correr Aprender Ganar En cada uno de sus retos Conquistas Y gritos de gol Octubre Es talento femenino A ver qué pasa Cómo es Transmisión Copa Libertadores Cubrimiento Mundial Sub-17 Síguelas en cada partido Por Winsports Más El hogar del fútbol femenino Conexión De lunes a viernes A las 6 de la tarde Por Winsports Y en la app Winsports Online Conexión llega a ustedes Gracias a Codere La casa de apuestas más bacana Autoriza con juegos Bienvenidos a la última jugada Lo mejor del día Se sortearon los grupos de la Champions Viene con un candelazo puro Nos vamos a dar una vueltica por el mundo deportivo Mujeres colombianas son las que hoy han dado la sonrisa al país ¿Con quién va a empezar? A ver Chao, chao Nos vemos mañana Última jugada De lunes a viernes A las 9 de la noche Por Winsports El hogar del deporte colombiano Estás viendo Especiales Winsports Muchas veces le ha tocado desde la grada Como en el partido contra gremios a Mario Porque se hace expulsar Sí, claro Creo que por impulsivo A veces soy un poco impulsivo en la cancha Entonces los jueces ya me tienen ahí marcado Pero yo creo que es normal Hay que mejorar ese tema Y ser más tranquilo en la cancha No querer ser tan agresivo en todo momento Bueno, más de 33 años ¿Mejorar cuando llegue a qué edad? Cuando llegue a los 33 y medio Bueno, como referente Siempre trato de aconsejarlo Siempre Ángel lo ha jugado así Lo conozco hace 15 años De igual manera entiendo Porque es así tan De pronto Con esas ganas de jugar Esas ganas de demostrar Que puede ser el mejor Que es el mejor Por eso es el temperamento de Ángelo Pero como te digo Siempre trato de aconsejarlo De decirle que tome las mejores decisiones Y que antes sea un líder en el equipo Sé que es un poco temperamental Pero ya nos hemos acoplado Ya uno sabe que él gesticula mucho Pero él también ha madurado mucho Entonces es con paciencia Le hablamos mucho Y él ha sido consciente Y ha mejorado mucho en ese aspecto ¿Piensa jugar hasta qué edad? No, hasta que me dé el cuerpo Yo creo que si uno se prepara bien Si uno es juicioso Come bien Y se entrena bien Creo que te puede dar Hasta los 38 o 40 Mire que compartir con ustedes es raro Porque uno observa lo calmado Y lo tranquilo que es Pero en el rectángulo es completamente distinto Sí, creo que demasiado temperamental Demasiado pasional también ¿Sabes? Como que quiero que todo salga bien Como que Vamos a hacer todo esto bien Vamos a correr Partida de tal Vamos a meter Entonces Bueno, es mi forma de ser Sé que tengo que cambiar Pero Ahí vamos ¿Y le ha dado resultado? ¿Ese ímpetu? ¿Eso contagia? Sí Creo que contagia mucho A veces A veces hay jugadores Que no han estado En la selección Y ya entran a un partido Y uno es Puteando Y madreando Y claro También se asustan Hay jugadores Pero hay jugadores que no Hay jugadores que ya están Ya están curtidos Que ya me conocen Que ya ni me ponen cuidado Que Pero fuera de la cancha Somos todos amigos Desde que salimos Desde que salimos Riendonos Haciendo chistes Bromas Entonces ya Con los que he tenido La posibilidad de estar Mucho tiempo Ya saben como son Yo le dije ¿Por qué me echaste? Y le dije Ay, perdón ¿Por qué me echaste? Sin duda Inicialmente El niño rebelde El niño malgeniado De la selección Que de pronto No le gustaban Algunas cosas De las que De las que ejecutábamos A nivel de planificación A nivel de entrenamientos Pero a nivel Que nos fuimos conociendo Él en la parte personal Y nosotros En la parte profesional Nos fuimos dando cuenta De que era un joven Que necesitaba Más afecto Un poco más De la parte personal Que de lo deportivo Porque en lo deportivo No había dudas De las condiciones Que tenía Nos convertimos Prácticamente En un consejero Para él Él a veces me decía Que necesitaba un consejo Que necesitaba algo Yo con todo gusto Y con todo el cariño Se lo daba Creo que hoy Aparte de lo deportivo Nos llena de orgullo Tener una gran amistad Una gran amistad Que a lo largo Del futbol sala colombiano Hemos tenido Que seguro Lo vamos a tener Fuera de las canchas Deme el nombre De un jugador Que va a ser El futuro Del futbol sala En Colombia Hay varios Pero Harry Harrison Es un jugador Muy bueno Que ahora está En la sub-20 Del Barça Creo que está Haciendo las cosas Bien Y Dios quiera Que llegue Que sea grande Que sea el más grande De todos ¿Quién es su mejor amigo? Bueno James es Mi mejor amigo He tenido La posibilidad De compartir Muchas cosas Con él De aprender Mucho de él Una persona tranquila Creo que Ha sido Una persona Que me ha enseñado mucho Y de eso Hay que agradecer Hay muchas polémicas Chismes Cosas inciertas Alrededor de James Rodríguez Usted que lo conoce ¿Qué puede decir de él? ¿Es cierto Lo que se comenta Y lo que se dice? No La verdad Que yo quedo Sorprendido Con la prensa Todos los días Que sacan cosas de él O los periodistas Que dicen Que es un par Carrero Que toma Que Pues a veces A veces pueden Llamar la atención Pero no de esa manera Yo que vivo A veces el día A día con él Un mes Dos meses Estoy con él Un jugador Que se levanta Desayuna Se va a entrenar Llega a entrenar A las doce y media Tiene su chef A la una Está almorzando A las tres Hasta las tres y media Cuatro Se mete a la cámara Hiperbárica Va al gimnasio Toma sus proteínas Cena Juega un rato play O estudia Porque también estudia Ya se graduó De engerencia deportiva Y está estudiando Otra cosa O sea Son Son cosas que no Que no Que son mentiras Él Es un jugador Muy juicioso Creo que Un profesional Lo ha demostrado Otra cosa es que Las lesiones Lo han Lo han sacado De las canchas Pero es un jugador Que está pendiente De su cuerpo La personalidad De ustedes dos Es parecida El temperamento La mentalidad ganadora La mentalidad ganadora Él tiene una mentalidad Que no puede perder Ni en el play Está loco Está loco Cuando compite Cuando juega Alguna cosa No puede jugar Botellita Del agua Que cae ahí Y él pierde Y él loco Pero eso Eso lo hace También Una persona Muy competitiva Que te enseña A ti cada rato Cada cosa Eso sí La pasamos bien Somos alegres Todo el tiempo Risas Todo el tiempo Eso nos hace Que seamos felices ¿Cómo surge Esa amistad Ángelo? Yo estaba En Kuwait Jugando Un torneo Y llegó Un señor Con el jeque Del equipo Y el jeque Me dijo Ángelo Él habla español Y yo Ah, hola ¿Qué tal? Y salí a entrenar Volví Ese día Volví Al hotel A cenar Y él estaba Ahí Y me dijo Ah, hola Me llamo Alberto Soy amigo De James Rodríguez ¿Tú lo conoces? Y yo Claro que lo conozco James Es el mejor lugar De nuestra historia ¿Cómo no lo va a conocer? Sí, sí Mira Y me empezó A mostrar fotos De él Y yo Ah, bueno Entonces cuando Él le dijo Ah, estoy con Ángelo Uno que juega a fútbol Sala Tú lo conoces Y él Ah, estás con un crack Ah, bueno, bien Y ahí nos pusimos a hablar Tuvimos un Llamamos Pues Una llamada Y él Ah, nota mi número Y me hablas Cuando estoy aquí en Colombia Y yo A los ocho días Iba a Colombia Y ahí me invitaron Y ahí me invitaron a un partido En la casa de él Me invitaron a un partido Fuimos Jugamos Y bien Pues Normal Después al otro día Me volvieron a invitar Y así me volvieron a invitar Me invitaron a los cumpleaños de él Y ya Empezamos a A charlar Nos volvimos más amigos Yo jugaba en República Checa En Praga Y él jugaba en En Nunes Estaba muy cerca ahí Entonces ya Sí, ya me iba cada rato Porque cuando él estaba en Madrid Sí me quedaba tres horas y media Pero cuando ya estaba en Praga Yo en el carro me demoraba dos horas Para ir a la casa de él Entonces terminaba los viernes de los partidos Y me iba en el carro para Para la casa de él hasta el lunes Y ahí nos empezamos a hacer más amigos Más amigos Ya la amistad ha crecido mucho Con pinches Sí, somos muy con pinches Somos muy buenos amigos Es una buena persona A ver, me voy a tomar el atrevimiento De pedirle que me deje ver el chat con Jame ¿Se puede? No, no, no Es privado ¿Qué fue lo último que le escribió, por ejemplo? No, hablamos Movadas, memes Mandamos videos Hablamos del equipo de él Cómo está Ya cuando yo me estoy levantando Él ya está acabando el día Pero siempre estamos en constante Comunicación Nos hablamos mucho ¿Jame Rodríguez va a ver el especial? Sí, claro Él lo va a ver Claro Se lo voy a mostrar seguro Estás viendo Especiales Win Sports El embajador y el poderoso de la montaña Necesitan sumar Y harán uso de esta carta En un juego donde la apuesta por el triunfo Está llena de tensión En suspenso de la clasificación Millonarios Medellín En vivo Miércoles 26 de octubre A las 8 de la noche Por Win Sports Más El hogar del fútbol colombiano Cyber Days Win Sports Online 20% de descuento en todos nuestros planes 24, 25 y 26 de octubre Compra ya Es un momento importante para estar junto a ellas Y apoyarlas en su camino hacia la gloria Nuestra selección Colombia Femenina de Fútbol Sub-17 Está lista para hacer historia en la Copa Mundial Y nosotros estaremos allí con toda la información El análisis Y el seguimiento a la nueva generación del talento Cubrimiento periodístico Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17 India 2022 Del 9 al 30 de octubre Por Win Sports Más El hogar del fútbol femenino Mucho más fútbol Después del último partido de la jornada Por Win Sports Más Y en la app Win Sports Online Mucho más fútbol llega a ustedes gracias a BetPlay BetPlay Apuesta en la tu pasión Autoriza con juegos Ciclismo entre grandes Ahora con toda la información y las reacciones del clásico RCN De lunes a domingo a las 12 y 30 de la tarde Por Win Sports Y en la app Win Sports Online Copa Libertadores Femenina 2022 Palmeiras América En vivo Miércoles 26 de octubre A las 5 de la tarde Por Win Sports Más Y en la app Win Sports Online Llegamos a dos hermosos departamentos de Colombia Santander Y Norte de Santander Allí conoceremos las historias de Luis Delgado y Andrea Guerrero Dos personas que han dejado en alto el nombre de la tierra de donde nacieron Luis en el campo de juego Y Andrea reportando e investigando todo lo que sucede en el mundo del periodismo deportivo Con ellos seguiremos descubriendo una cancha llamada Colombia La vida que da el fútbol Sábado 29 de octubre A las 7 y 30 de la noche Por Win Sports Y en la app Win Sports Online Estás viendo Especiales Win Sports En el 2017 Slash 2018 Usted le proponen jugar en la India Con estrellas del fútbol Como Ronaldinho Ryan Giggs Paul Scholes ¿Con quién más es tú? Cafú Estaba Michel Salgado Crespo Figo No, había Muchas Muchas estrellas Me tocó en el equipo Con Ryan Giggs ¿Y qué sucede en ese torneo? Porque usted queda jugador del partido En todos los encuentros Campeón del certamen ¿Hizo buen dinero allá? Sí Pero Fue Fue particular Porque Fue una odisea Para viajar a India Me mandaron los permisos Para viajar a India Tuve que ir a la embajada En Bogotá De la India Y resulta que no estaba el cónsul Tenía que viajar ese día O no había más días Me paré en una calle triste Porque dije Perdí dinero aquí Perdí Todo Y llamé a Falcao Le digo Falcao Porque era por él Por medio del todo Le digo Falcao Hay problemas No me dieron la visa Porque no está el cónsul Y me dice Viaja soy para Brasil Viaja a Sao Pablo directo ahora A las 5 Y yo Pero no tengo nada No Viaja así Yo vivo Yo vivo en Medellín Me dice Viaja así Y yo Vale Yo viaje así Me fui a la casa de él Confiando 100% en Falcao Sí Falcao Él me puso los tiquetes Ahí mismo Y me fui a las 5 de la tarde Con Camilo Reyes Y llegamos a Sao Pablo Y al otro día ya teníamos la visa Y viajamos a India Cuando íbamos en el avión Y empezaron a hablar De que el grupo se había tocado Y a mí me tocó Con Rayan Giggs Y Luis Amado Adriano Foglia Y todos decían Que el equipo de nosotros Era el más despichadito Ahí El más suave Y llegamos Y fuimos Ganamos todo Goleador Mejor jugador del torneo Campeón Ahora Es un torneo Que lo hacen para el público Y para dar espectáculo Pero usted se lo tomó Muy en serio No Pero ese torneo Se lo tomó todo en serio Ronaldinho Llegó a jugar Con una I4I Y vio que el nivel Era fuerte Y mandó a pedir Unas de futsal Y se metió En el cuento Era el torneo Que más han visto En el mundo ¿Sabes? Eso era llenísimo Los estadios Todos eran llenos Porque jugamos en Goa Y en Chennai Entonces los estadios La gente se queda Por fuera Increíble Ese torneo Fue increíble Pero bueno Menos más ganamos Nosotros ¿Ese torneo Dejó buenos réditos Económicos? Sí Ese torneo Fue bueno Llegué a comprar Un apartamento Aquí Usted ha jugado En más de 50 países ¿Dónde ganó Más dinero? No En Kuwait En Dubai En Líbano En Asia Se gana Muy bien Se gana Los árabes Son un poco Sueltos al dinero ¿Se siente un privilegiado De poder vivir De este deporte? Sí Y la verdad Que yo sí Le doy gracias a Dios Todos los días Porque Este deporte Me ha dado todo Porque me ha dado Una mejor vida Una mejor estabilidad económica Y puedo tener bien Mi familia Mi hija Que es lo más importante Que tengo Creo que para eso Trabajo Para tener bien A mi niña Y bueno A mi madre A toda la familia Que estén bien Es lo más importante Todos queremos saber ¿Cuál es la habilidad Oculta de Ángelo Caro? No Creo que En los negocios Estuvo cerca De jugar Fútbol profesional Con millonarios ¿No? Bajo la era De Bonner Morsquera ¿Qué sucedió? Bueno Esa vez Tuve Esa vez El de esa ETA Don Pedro Carrero Me mandó Para millonarios A que probara Habían mil Mil jugadores Iban sacando Cada día Cada día Y quedamos dos Quedamos dos Estuve ahí Estuve Entrenando Yo veía Que todos llegaban A mi me tocaba Coger tres buses Para ir a la finca En Chía Todos los días Madrugar Tres y media De la mañana Porque entrenábamos A las siete Y yo dije No Ya Como tres meses Y sin recibir Una bonificación Unos viáticos Y uno Pelado 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 Porque no tenían Me iba por Doscientos Trescientos Por la puerta De atrás Ese era mi Presupuesto Doscientos O trescientos Les hacía Ya me conocían Los de Molinos Tunguelitos Los buses Bochica Molinos Tunguelitos Yo me conocía Y me decían Ya ni les decía Sino Me decían Así Ya me decían Hasta Hágale por delante Porque ya sabían Que no tenía más Y también eso Me llevó a decir No Eso no es lo mío Yo Lo que amo Y lo que disfruto Es el futsal Creo que en el fútbol Se demoraba mucho Para darme la pelota Entonces me tocaba Esperar mucho Y no tenía contacto Con la pelota Que es lo que más me gusta Lo que más amo Y dije No Lo mío Es el futsal Después de tantos partidos De tantos viajes ¿Cuál es el mejor recuerdo Que le ha dejado El futbolsal? Han sido varios Pero el mejor El mejor Fue en Grama Ahora sí Cuando clasificamos Al mundial Fue una eliminatoria Que fue muy dura Porque estábamos Contra Paraguay Contra Venezuela Contra Uruguay Ecuador Y caímos En un partido Contra Venezuela Pensábamos Que se nos había ido Ya la clasificación Al mundial Porque el otro partido Era contra Paraguay Paraguay Está muy fuerte Clasificamos Le ganamos 6-2 Y fuimos al mundial Esa fue Yo creo Que una de las mejores Alegrías Que he recibido En mi vida En el deporte Este rectángulo ¿Qué significado Tiene para usted? No La verdad Que cuando vengo A este rectángulo Es como si fuera Mi casa Yo creo Que yo voto Todos los problemas Lo que Lo que pasa En el día a día Aquí es Donde me identifico Aquí es como Si fuera Mi cama Mi baño Mi baño Este es como Mi cuarto Entonces Soy feliz aquí Bueno y ya Para cerrar La liga profesional En Colombia Ha crecido bastante Barranquilleros Es un ejemplo De ello Si la verdad Barranquilleros Es un ejemplo Claro Que la liga Está creciendo La hinchada En cada ciudad Que tú haces El coliseo lleno Eso es un espectáculo Para jugar Con gente así Con todo el coliseo Lleno Es espectáculo Y bueno Espero que sigan Que siga creciendo La liga Que sigan Apoyándola Que las empresas privadas Se metan más En el cuento Y que como Barranquilleros Está haciendo Como están Trayendo jugadores De talla Mundial Lo diría Porque está Jorge Cuervo Está Camilo Gómez Hay muchos jugadores Que están aquí En la liga Entonces bueno Eso es importante Para nosotros Que los jugadores Más talentosos De nuestro país Estén jugando En nuestra liga Es muy bueno Angelo En realidad Gracias por el tiempo Dedicado Muchas gracias A ustedes A Gwines Por este homenaje La verdad Que es especial Es muy bonito A toda la gente De producción Gracias a ustedes Y a todos los televidentes Por mirar la nota Un abrazo